Las codiciadas estatuillas de los Oscar de están cubiertas con el mismo oro a prueba del paso del tiempo que... ...ayuda a los telescopios a ver galaxias distantes. El oro es útil en el espacio, porque es bueno para reflejar... ...longitudes de onda e infrarrojas de luz que ayudan a detectar objetos celestes desde muy lejos. Es inerte, no se oxida. También es una buena manera de bloquear la absorción del calor radiante. Es por eso que el equipo del telescopio... ...Espacial James Webb eligió el oro para recubrir un tubo refrigerante de 32 pies que enfría el instrumento de infrarrojo. Medio Omiri, ¿cómo eligen a los ganadores de los Oscar? Aquí te lo explicamos. Los diseñadores del telescopio querían un método... ...de chapado en oro que mantuviera la alta reflectividad del oro sólido y fuera extremadamente duradero. Para eso, recurrieron a... ...Ebner Technology, que ha estado trabajando con la NASA desde la década de 1970 y perfeccionó su técnica de galvanoplastia. Haciendo trabajo... ...aeroespacial en la década de 1990, Ebner usa un proceso de electrodeposición que llama Laser Gold. El recubrimiento resultante ya... ...era más duro y más reflectante que el oro depositado en fase de vapor, pero ambos atributos se han mejorado. ...aún más a través del trabajo de la compañía en la NASA. Una mejora clave se produjo cuando la NASA... ...le dijo a Ebner que necesitaba una mejor reflectividad en un espejo dorado para el altímetro láser del Mars Orbiter. Sin perder fuerza, informa la agencia espacial en un comunicado. Aproximadamente al mismo tiempo, el equipo que construyó los telescopios... ...del observatorio Keck necesitaba dureza adicional para garantizar que su espejo infrarrojo secundario... ...escapado en oro se pudiera limpiar sin... ...rasguños. Keck no era una misión de la NASA, aunque la agencia espacial luego se unió como socio. Desde entonces... Ebner ha utilizado la técnica mejorada para sus variados clientes comerciales... ...desde los termómetros de oído Brown hasta los detectores... ...de dióxido de carbono infrarrojo y las joyas de encajes dorados. En 2016, la reputación de Ebner de recubrimientos de... ...oro duraderos y brillantes, construidos en parte durante sus muchos años trabajando para la NASA... ...trajo un nuevo cliente, la... ...Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Estas son las canciones que marcan la edición 91 del Oscar La Academia. De estaba impresionada de que Ebner Technology les estuviera dando una técnica de galvanoplastia que se había utilizado para él. Oro en el espacio durante 30 o 35 años, recuerda el presidente de la compañía, David Ebner. Durante más de... ...tres décadas, un fabricante de trofeos había estado colocando los Oscar en una aleación de estaño y luego los había... ...chapado en oro, brillaban, pero la capa se desvanecía al final, garantizamos que nuestra capa de oro nunca se perderá, dice... ...Ebner, de hecho, Ebner ha ofrecido una garantía de por vida para regalvanizar, de forma gratuita, cualquier Oscar que comience... ...a mostrar desgaste, es algo que nunca tendré que cumplir, dice... ...